Somos de Santa Fe y lo que estamos exponiendo son bonsai. Bonsai es una palabra japonesa que quiere decir árbol en maceta. Son todos árboles que se trabajan de modo de que queden pequeños. Se pueden hacer desde semillas, hay variedades que se hacen mediante esqueje, que es lo que les llamamos vulgarmente gajo, o hay una técnica que es el acodo, que también permite armar un bonsai. ¿Cualquier especie se puede utilizar para armar un bonsai? Digamos que sí, salvo gomero, que por ejemplo el de las hojas muy grande, magnolia, dan mucho trabajo, se puede hacer pero dan mucho trabajo. Hay especies como por ejemplo que empezamos, los principiantes empezamos a hacer, que son la frecuentemente llamada monedita, que es la portulacaria afra. Esa la formamos en distintos estilos, igual que el jade, que no son árboles, son arbustos. ¿Es el que le llaman el árbol de la plata? Exactamente, es el árbol de la prosperidad. Pero bueno, hay arbustos, bueno también el ombú es un arbusto, no es un árbol, y también lo formamos como bonsai. Los frutales también, hay muchos frutales, casi todos. Y bueno, nosotros, estos realmente no son bonsai en sí para el que realmente tiene la técnica. Los bonsai en sí, grandes, los dejamos en casa. ¿Por qué? Porque estos son pre-bonsai, y el que lo compra tiene que darle su impronta e interiorizarse. Uno viene, compra uno de estos árboles, digo bien si lo menciono así, compra uno de estos árboles, y ustedes le enseñan técnicas para que ese árbol no crezca. Sí, nosotros lo que hacemos es darle nuestro contacto y lo vamos guiando para que pueda mantenerlo adecuadamente. Se hace lo que se llama una poda, y cada dos años se le cambia la tierra, se recorta la raíz para mantenerlo en el tamaño adecuado. ¿A cada dos años es la intervención? Cada dos años se le cambia la tierra, sí. Y después, bueno, las ramas generalmente buscan hacia arriba, buscan en forma vertical, entonces hay técnicas para darle la forma con pesas, con pequeñas pesitas o con el alambrado, para que tenga la forma de copa. ¿No sufre el árbol ahí? No, en realidad no, porque los árboles se podan, y al podarlos sufren si no los jabonamos, si no los regamos, como cualquier árbol. Esto es un arte, un arte japonés, milenario, que se empezó con la kokedama, esas son kokedamas, ese es el primer bonsai, digamos, y después se siguió con los bonsai. Si un bonsaista mira esto, van a decir, esos no son bonsai. Sí, son bonsai porque son árboles, son pre-bonsai. Cuando tengan la hojita pequeña y el tronco más grande, y tenga un estilo determinado, porque cada bonsai tiene su estilo, ahí ya sí ya le decimos que son bonsai en realidad. La última, no quiero dañar ninguna ramita con el que hago el micrófono. ¿Cuánto tiempo demanda convertir uno de estos árboles para que se transformen en el paso del pre-bonsai y lleguen a ser un bonsai? ¿De cuántos años hablamos? Bueno, si se comienza desde semilla, tenemos que hablar de por lo menos 15, 20 años, de ahí en adelante, en más. Probablemente, de esqueje, podemos hablar de acortar un poco el tiempo, pero en general esta es una técnica que lleva muchos años y es más, la cultura del bonsai es que pasa de generación en generación. Probablemente estos bonsai que empecemos nosotros, los van a ver desarrollados nuestros hijos o nuestros nietos. Esa es la cuestión. Bueno, la última, ¿dónde los encuentra la gente que quiera consultarlos? Bueno, nosotros estamos generalmente en ferias, empezamos con un bonsai que era de mi suegra, porque lo tenemos hace 40 años, y estamos en ferias y si no, en el Instagram y nos contactan también por Facebook o por Whatsapp. ¿Cuál es el Instagram? El techi-bonsai-33.